La pandemia en Tailandia rige el estado de emergencia, ya que hay muchísimas actividades que hoy no se están realizando. Muchos negocios están cerrados, tuvieron que bajar las persianas porque no pueden atender, no son actividades que estén autorizadas. Los restaurantes, por ejemplo, venden solamente comida para llevar, están abiertos pero no admiten a nadie que se siente a comer en el lugar. Y también cuando estás varado no te queda otra de subsistir y acudir al supermercado. La circulación es libre, por eso pasan motos, por eso pasan autos y uno puede salir de su casa sin necesitar un permiso. En los supermercados de Tailandia hay muchos controles por el coronavirus. La circulación es libre, por eso pasan motos, por eso pasan motos, por eso pasan motos, por eso pasan motos. La gente ahora mismo cooperó con el gobierno también porque hay muchas personas que murieron y también se han afectado, pero el número está menos, está menos, así que creo que sería mejor también. Ya pasamos los controles, calculamos los costos para estirar el presupuesto lo más que se pueda, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá. Y es un poco la rutina que hacemos los más de 400 argentinos que hoy estamos varados en Tailandia hace más de un mes y esta salida del supermercado la hacemos una o dos veces por semana. Sí, transitando por calles que son muy extrañas para nosotros y exponiéndonos a determinados riesgos y a determinados contactos con gente en plena pandemia.